Y ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y seguimos pasándola súper bien con estos actorazos Y se une el Mimoso Mimoso, ¿cómo estás? Pues estoy un poco nervioso, pero a ver quién me toca, no sé A ver qué te toca y más adelante nos vas a cantar aquí en el programa No me toques tú, está bien Ay, me fregó Bueno, pero ahora es momento de jugar Valdez Madres Estas cubetas contienen cosas de un desayuno típico, como es Hotcakes con crema y fresa Cereal con leche Fruta picada con granola Café con leche Club sándwich Huevos revueltos con tiras de tocino Quesadillas Jugo de naranja Donas de sabores surtidos ¿Están listos? Estoy listo Ya me estoy quitando mis calcetines Y ya se están poniendo los gogles, muy bien No veo nada ¿Y qué les parece si empezamos con Jonathan? ¡Ah, sí! Jonathan escoge uno de los bandes Bueno, yo voy con el dos El número dos Ahí viene nuestra hermosa Edecan Trayendo esa sorpresa para Jonathan Hola ¿Qué traerá en esa jugueta? No sabemos Hasta acá Si escogiste bien Y se lo vamos a vaciar de un solo golpe ¡Cuidado! Eso ya se enliza A la una A las dos Y a las tres ¡Ah! Serían con leche Es tu turno, Estela Me muero Bueno, me voy a preparar Este, yo, el, 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 ¿cuál? El siete El siete El siete, le dijo el público Y ella dice el siete Muy bien Ahí viene nuestra Edecan Con su balde ¡Valdes Madres! ¿No puedes voltear? No, no, eso Y... Y ahí viene ese balde El número siete Que contiene ¡Una, dos, seis! ¡No! ¡Ah! ¡Qué jadilla! Les faltó el guacamole Tengo hambre Tiene hambre Puedes comerte una Y es el turno de Platanito ¿Cuál balde escoges, Platanito? ¡Ay! ¿Se puede repetir? No, ya no Ese ya El... Ya pasó ¿Qué dice el público? Seis El seis Bueno, el público le recomienda el seis Ahí viene el número seis Vamos a ver qué sorpresa se lleva El payasito más famoso de la televisión ¡Valdes Madres! Ahí viene el balde A la una, a las dos Y a las tres ¡Ah! Huevos revueltos Con tiritas de tocino ¡Qué sabroso están desayunando! Ya es noche Ya pueden empezar a desayunar Ahora es el turno de Mimoso ¡Ay, Mimoso! Bueno Me voy sobre el uno El número uno Escogió Mimoso Ahí viene el balde ¡Ah! Rápidamente llega Mimoso se persigna Dice El ocho El ocho Ahí viene Mira nada más Qué belleza de mujer Viene a vaciarte ese balde Es cultural nuestra modelo Ahí viene Coquetota Y se está riendo nuestra modelo Quién sabe qué sorpresa trae ahí A la una, a las dos Y a las tres ¡Ah! ¡Ah! ¡El jugo de naranja! ¡Es en serio! ¡Fastaba el jugo! Pregúntele A él le gustan los sabidos completos ¿Es en serio? Le gustan los sabidos completos ¡Oye! ¡Se va a quitar la camisa! ¡Y mientras Jonathan se la quita! ¡Que se la quiten! ¡Dónde sale! ¡Ya, ya, ya! Bueno, sentadita Estela Porque te toca elegir un balde ¿Sí? Cinco No, el cinco Dilo, dilo ¡El cinco! ¡El cinco! El número cinco Ahí viene Buena Corazonada Pero si quiero Si soy muy feo Te lo aviento así, ¿eh? Ahí viene ese balde para Estela Que traerá la una A las dos Y a las tres ¡Ah! ¡Club Sandwich! Estuvo fresa ¿Qué fresa? ¡Ay, qué! Estuvo leve, leve Ándale, canta ¡Es el turno de Platanito! Vamos a ver ¡Nueve! ¡Nueve, el nueve! ¡Nueve! ¿El nueve? ¡Nueve! Bueno, el público dijo el nueve Y Platanito dice nueve ¡Dale! Ya, no se puede cambiar No se puede elegir otro balde Ahí viene nuestra bellísima ¡Abrázame! Platanito se arropa ¡Abrázame y luego te cuento! Coste, si les toca, les toca a los dos A la una, a las dos Y a las tres ¡No! Donas de múltiples sabores ¡Qué rico! Es como decir Tú vendes la sangre o la dona Sí, no La modelo le aventó la dona ¡Ay, nos salvamos! Bueno, vamos con Mimoso ¿Y yo? Sí Venga, Mimoso La tres Por el público lo voy a hacer La tres La tres Ok, ok Ya lo dijo La número tres Ahí viene Nando Street Está pesadito el balde ¿Quién sabe qué trae ahí? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sorpresa! La una, la doce, a las tres ¡Venga! ¡Su fruta con granola! Amigos ¡Esto fue Valdez Madres! ¡Lo quiero! ¡Gracias!